Descubre tres alimentos que transformarán tu salud mental de forma positiva. Los aguacates, ricos en omega-3, nutren tu cerebro y mejoran tu concentración. Las nueces, con antiinflamatorios naturales, combaten el estrés y la ansiedad. El chocolate negro, antioxidante y delicioso, eleva tu estado de ánimo. Incorpora estos alimentos en tu dieta y observa la mejora en tu bienestar mental. ¿Quieres comer sano fuera de casa pero no sabes cómo? Aquí van tres consejos. Primero, opta siempre por agua en vez de bebidas azucaradas. Segundo, elige platos con verduras. Añade en color y nutrientes esenciales a tu plato. Tercero, evita las opciones fritas. Opta por alimentos al grill o al vapor. Con estos consejos, comer sano fuera de casa es fácil. Ponlos en práctica. ¿Interesado en mejorar tu salud de forma deliciosa y natural? Descubre la dieta mediterránea, el secreto para una vida larga y saludable. Rica en frutas y verduras, es fuente inagotable de vitaminas y minerales. El aceite de oliva extra virgen mejora tu corazón y reduce el colesterol malo. Incorpora la dieta mediterránea en tu vida y siente los cambios positivos en tu salud. ¿Quieres rejuvenecer tu cuerpo y mente? Descubre alimentos ricos en antioxidantes. Las bayas son superalimentos cargados de antioxidantes que combaten el envejecimiento. El té verde, más que una bebida, es un elixir de salud. Los frutos secos protegen tu corazón y mejoran tu memoria. Incorpora espinacas a tu dieta para fortalecer tu vista y huesos. Incluye estos alimentos en tu dieta y eleva tu salud a otro nivel. ¿Buscas una cena efectiva para perder 10 kilos? Comienza aquí. Primero, integra proteínas magras como el pollo en tu cena. Acompaña con vegetales verdes. Son bajos en calorías y nutritivos. Incluye grasas saludables, como aguacate, que te ayudarán a sentirte satisfecho. Con estos ingredientes, prepárate para ver resultados sorprendentes en tu salud. Descubre cómo los arándanos pueden transformar tu salud. Ricos en antioxidantes, los arándanos protegen contra enfermedades y envejecimiento prematuro. Bajos en calorías, pero llenos de nutrientes, ideales para cualquier dieta. Incorpora arándanos en tu dieta, frescos, en batidos o ensaladas. Empieza a disfrutar de los beneficios de estas pequeñas perlas hoy mismo. ¿Cansado durante el día? Descubre el snack que cambiará tus tardes, los pistachos. Los pistachos son perfectos para mantenerte activo, gracias a su alto contenido energético. No solo energizan, los pistachos ayudan a mejorar tu concentración y productividad. Ricos en proteínas, fibra y antioxidantes, los pistachos son el snack saludable ideal. Fáciles de llevar, puedes disfrutar de los pistachos en cualquier lugar y momento. ¿Te preguntas qué comer antes y después de ejercitarte? Aquí te lo contamos para maximizar tus resultados y recuperación. Antes de entrenar, opta por carbohidratos complejos. Te dará la energía sostenida que necesitas para una sesión intensa. Incluir una pequeña porción de proteína ayuda a prevenir el desgaste muscular. Un equilibrio perfecto entre energía y protección. Post entrenamiento, tu cuerpo necesita recuperarse. Los carbohidratos y proteínas son esenciales para reparar y construir músculo. No olvides hidratarte. El agua es crucial para reemplazar los fluidos perdidos durante el ejercicio y ayudar en la recuperación muscular. El tiempo es clave. Come algo ligero 30 minutos antes de entrenar y una comida balanceada dentro de los 45 minutos después. Elegir adecuadamente qué comer antes y después del entrenamiento potenciará tus resultados. Prueba estos consejos y siente la diferencia. Explora las maravillas de la naturaleza y sus regalos, como las nueces. Las nueces son ricas en omega-3, beneficiando tu corazón y cerebro. Comer nueces te ayuda a controlar el peso, siendo un snack saludable. Las nueces combaten el estrés y mejoran el estado de ánimo. Incorpora las nueces en tu dieta diaria y disfruta de sus beneficios. Descubre cómo preparar la infusión perfecta de flor de jamaica. Primero, selecciona cuidadosamente las flores secas de alta calidad. Luego, usa la proporción adecuada, una parte de flores por cada 10 de agua. Hierve las flores durante 20 minutos para extraer todo su sabor. Finalmente, disfruta de tu infusión experimentando con endulzantes y hielo. ¿Quieres cocinar de forma más saludable? Empieza eliminando el aceite. Yo hace caldo vegetal o agua para sofreír tus verduras, manteniéndolas jugosas. Utiliza puré de manzana en lugar de aceite. Es sorprendentemente efectivo. Explora el mundo de las marinadas a base de cítricos para carnes y verduras. Cocinar sin aceite es fácil y beneficioso. Inténtalo y siente la diferencia. Síguenos y comenta. Descubre cómo la alimentación puede ser tu secreto para una vida más larga y saludable. La dieta mediterránea promueve un corazón saludable y una vida más larga. Incorpora alimentos ricos en antioxidantes para combatir el envejecimiento celular. El equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas es clave para una larga vida. Hidratación y moderación en el consumo de alcohol esenciales para la salud. ¿Quieres mejorar tu salud controlando el colesterol? Comencemos. Primero, los aguacates. Son ricos en grasas saludables que combaten el colesterol. Las nueces y almendras también juegan un papel crucial, reduciendo el riesgo cardiovascular. El salmón, rico en omega 3, es esencial para mantener niveles saludables de colesterol. Integrar estos alimentos en tu dieta puede marcar una gran diferencia. Empieza hoy. ¿Te domina los antojos de azúcar? No estás solo en esta lucha. Bebe agua antes de ceder. A menudo, confundimos sed con hambre. Consume frutas. Su dulzura natural y fibra te saciarán saludablemente. Mantén una rutina de comidas regulares para evitar bajones de azúcar. Empieza por aquí y domina esos antojos de azúcar de forma natural. Número 10. ¿Sandía? Rica en licopeno. Un antioxidante que promueve la salud del corazón y apoya la función renal al reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Su alto contenido de agua y propiedades diuréticas ayudan a eliminar toxinas y apoyan la función renal. Consumirla con moderación puede mantener la hidratación y proporcionar nutrientes importantes. Para tener una dieta balanceada, hay alimentos que deberías evitar. Descúbrelos aquí. Primero, reduce el consumo de bebidas azucaradas para mejorar tu salud. Las comidas procesadas no aportan los nutrientes que tu cuerpo realmente necesita. Evita las grasas trans, comúnmente encontradas en comida rápida y horneados. Elimina estos alimentos de tu dieta y empieza a notar la diferencia en tu salud. ¿Hambre entre comidas? Descubre 5 snacks saludables para satisfacerlas sin culpas. Primero, palitos de zanahoria con hummus. Crujientes, nutritivos y fáciles de preparar. Luego, rodajas de manzana con mantequilla de almendras, un dulce natural y proteico. Un clásico, yogurt griego con frutos rojos. Combinación perfecta de proteínas y antioxidantes. Para los amantes del crunch, chips de cal horneados, saludables y llenos de sabor. Finalmente, mezcla de frutos secos y semillas, energía pura y corazón contento.